Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos para continuar con la clase. Voy a contar mi lapicero para poder escribir para ustedes. Y ya estamos listos para continuar con la clase después de esa excelente mañana que han tenido con Steve. Buenísima clase. Vamos a hablar hoy de cómo llenar el contrato de listado. Los voy a llevar a Form Simplicity. Les voy a enseñar cuál es el contrato correcto que ustedes tienen que descargar. Y luego les voy a enseñar a completarlo correctamente. Así que vamos para allá. Para esto, voy a entrar a Form Simplicity. La manera como lo hacemos desde acá en Miami es a través de la página de la asociación. Bueno, cada uno de ustedes pertenece a una asociación distinta y ahí adentro va a haber alguna puerta que los lleve. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que se llama el Miami Getaway. Vamos a hacer clic aquí en Miami Getaway. Y acá tenemos para colocar el login ID. Que en el caso de nosotros, aquí en el sur de la Florida, en este número de licencia y la contraseña. Vamos a hacer clic aquí en Miami Getaway. Acá vemos Form Simplicity, busquemos Form Simplicity, aquí está, Form Simplicity. Hay que leer siempre estos mensajes y nos vamos a Formas en blanco, en Formas en blanco, nos vamos a ir a Florida y aquí vamos a buscar con las palabras claves Exclusive Right to Sell. Exclusive Right to Sell. Vamos a ver. Dice, no le hemos encontrado a ninguna forma con este nombre. A ver. Vamos a poner Exclusive. Me ha salido bastante. Ok. Exclusive, ah, es que yo le puse tú, sell, y es Right Off Sell. Le puse Exclusive Right to Sell. No estaba mal, no es tú, sino off. Entonces, acá tenemos varias opciones, pero antes de pasar a mencionar estas opciones, voy a mirar qué tenemos por aquí en el chat. Dice, buenas tardes, José Antonio, y en mi caso que estoy en Jacksonville. Bueno, en tu caso que estoy en Jacksonville específicamente, yo no sé, pero para eso tú puedes ir a la asociación de Jacksonville donde estás registrado o también consultar con tu broker y él, por supuesto, te va a ayudar en eso. Entonces, aquí tenemos varias opciones que dicen Exclusive Right of Sell. Le voy a mostrar. Miren. A ver, ¿por dónde está el lápiz? El lápiz, el lápiz. Ah, eso está en la dirección. Ahora sí. Miren. Exclusive Right of Sell Listing Agreement. Ah, este es el que queremos, sí. Single Agent. No, este no es el que queremos. Exclusive Right of Sell Listing Agreement for Commercial Property. No, ese no es el que queremos. Exclusive Right of Sell Listing Agreement. Consent to Transition to Transaction Broker. No, ese tampoco es el que queremos. Y fíjate que todos dicen Exclusive Right of Sell Listing Agreement. No Brokeration. No, este tampoco. Y dice acá. Vamos a ponerlo con otro color. Para que ustedes recuerden que este, 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 el que vamos ahora a poner en rojo, es el que queremos utilizar. Exclusive Right of Sell Listing Agreement. Transaction Broker. Este es el que necesitamos. El que diga Transaction Broker. El que diga Transaction Broker. Ahora, ¿por qué es el, es esta versión? Porque todas son, fíjate, todas son Exclusive Right of Sell Listing Agreement. Todas. Pero, ¿por qué queremos ese que dice Transaction Broker? ¿Quién recuerda esto de la clase del Frecuno? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué queremos que diga Transaction Broker? ¿Por qué queremos que diga Transaction Broker? Porque puedes representar al vendedor, que ya, ya lo tienes, porque tienes el listing. Si tú tienes el listing, tienes al vendedor. Y si ahora tienes al comprador, por casualidad, que consigas al comprador, por ejemplo, haciendo un open house. Si tú fueras Single Agent, como el primero, que dijimos que ese no queríamos, solamente podrías quedarte con la parte del vendedor. Pero, si tú escoges la forma de representación Transaction Broker, entonces, tú vas a poder estar con los dos, tanto con el vendedor y con el comprador. Como lo aprendimos en el capítulo 4 del curso Frecuno. Entonces, tú siempre quieres buscar este contrato de listing. Y fíjate que tomo unos minutos para decirte esto, porque cuando tú solamente pongas Exclusive Right of Sale, te van a salir cinco opciones. Claro, de las cinco opciones, fácil es descartar la que dice Commercial Property. Esa se va como que, como que es este, obvio que se va, ¿no? Pero de ahí te quedan otras cuatro. Y eso es una situación que le va a pasar a muchos que no están en este curso. Entonces, tú quieres el Transaction Broker siempre, ¿por qué? Porque con ese, si tengo suerte, voy a poder representar también a la parte que compro. Así que, este es el que queremos. Vamos entonces a entrar en él. Vamos a entrar en él y vamos a aprender a llenarlo correctamente. Y esto nuevamente te va a servir para estar bien preparado para la calle. Entonces, empezamos. Dice así. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Para mayor conveniencia, voy a descargar este material, lo voy a poner en PDF y así lo vamos a poder, como se dice, manipular mejor. La forma es que, como si lo fueras a imprimir, pero que le dices Save as PDF. Entonces, Save as PDF, acá le vamos a poner. Exclusive Right of Selling Listing Agreement. Y lo vamos a guardar así, ahí en el texto, para que esté a la mano. Muy bien. Entonces, ustedes ya, ya son compradores, ya son realtors, entonces les voy a pasar aquí una copia. Para todos los que son realtors, que ya todos ustedes son realtors, les estoy pasando una copia. Una copia de este material para que lo puedan trabajar. Esto es una copia porque ustedes ya son realtors. Y esto mismo, ustedes lo tienen en su Form Simplicity. Entonces, muy bien. Empezamos, o mejor dicho, continuamos. Acá tenemos Dice This exclusive Tengo que bajar un poquito. Ahí, ahí, ahí. This exclusive Right of Selling Listing Agreement is between Y acá en la línea número 2 Dice Seller Y acá vamos a escribir así Colocar Vamos a poner esto así aquí Vamos a poner esto así aquí Permiso un segundito. Para Arreglar aquí Para arreglar aquí Para arreglar aquí Para arreglar aquí A ver Al otro lado Un segundito Un segundito Acá ya lo termino Bien 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 Ok, listos. Vamos entonces a seguir estudiando. Entonces, colocar el nombre de todos los vendedores. Tal como aparece en... Lo voy a poner en inglés. En el DIT. Así es. Una cosa que les quiero enseñar es que en los registros públicos, ustedes van a encontrar... El nombre de los vendedores. De los dueños de la propiedad. Y esos dueños... Todos tienen que estar aquí. En el... En el contrato. Y todos... Deben firmar el contrato. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice, no me sale. ¿Dónde está? No, pues imagínate. Aquí en el webinar. Ahí donde has escrito. Ahí mismo. Va a decir, Exclusive Right of Sales Listing Agreement PDF. Y aquí en la línea 3. Colocas... Vamos a ponerlo con otro color. Colocar el nombre... De... Tu... Compañía... De bienes raíces. O sea, el nombre de la oficina. Ahí va el nombre de la oficina. Porque este es un... ¿En qué sitio se encuentran los registros públicos? Ah, bueno. Eso lo puedes hacer... En Google pones así. Public... Records... Y la ciudad, por ejemplo, que quieras. Por decirte... West Palm Beach. Y ahí te va a llevar... A la página del condado. Y así. Para cada condado. Pueden hacerlo fácilmente. Ay, borré esto que quería. Tampajo. Chim, 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 chim. Chim, chim, chim. Muy bien. Ahí está entonces. Hasta ahí. Ahora. Siguiente. Autoridad para vender la propiedad. Línea 4. Nos dice... Línea 4. Autoridad para vender la propiedad. Dos puntos. El vendedor... Le da al broker... No a ti. Directamente no a ti, sino al broker. El... Exclusive right to sell. Acá sí dice right to sell. Y acá dice right of sell. Ok. The exclusive right to sell. The real and personal property. Collectively property. O sea, el vendedor o los vendedores, los que están en la línea 2, le entregan, le dan, le otorgan al broker, el derecho exclusivo de vender, la propiedad inmueble y personal, que se va a llamar toda junta, collectively, property. Descrita below, quiere decir, descrita líneas abajo, al precio y términos descritos líneas abajo, comenzando en la línea 6. Y entonces acá tenemos que poner la fecha de inicio. La fecha de inicio. Supongamos que sea el día de hoy. Tendrías que colocar ahí. Marzo. ¿Qué día es hoy? 18. De 2022. Y terminando... A las 11.59 de fecha de inicio, y acá está la fecha de término. Ahora, muchachos. Una consulta que ustedes van a tener seguro es. ¿Y por cuánto tiempo pido el listing? Bueno. En las épocas normales, que esta no es una época normal, lo mínimo que se pedía un listing eran seis meses. Porque vender una casa tomaba tiempo. Tomaba meses. Entonces, pues hoy no. Hoy, marzo del 2022, tú colocas una casa y... En horas, ya tienes muchas ofertas. Y tienes ofertas, inclusive, hasta por encima del precio que está pidiendo el vendedor. Eso no es normal. Y les cuento que... Los intereses han subido, o mejor dicho todavía, han seguido subiendo. Y eso, inevitablemente, va a hacer que pasen dos cosas. Una, es que las casas tomen más tiempo en venderse. Y número dos, si... Estos intereses siguen y siguen subiendo, que nadie sabe hasta dónde pueden subir. Van a tener una presión tan fuerte en los compradores, que ya no va a ser tan rápido vender una casa. Entonces, realmente tenemos que ver, porque bola de cristal no tengo. Y de verdad que en la economía se hacen cosas tan contradictorias. No tan contradictorias, sino tan... Fuera de toda lógica. Porque esto de los intereses que han subido y de la inflación, esto ya se sabía hace más de un año. Pero los que mueven las tasas de interés decían que era transitorio. Y no, obviamente que no era transitorio. Todos lo sabíamos. Pero yo decía, no, este transitorio es que siga la fiesta, que siga la fiesta. Y ahora, de buenas a primeras, se desesperan y quieren subir los intereses todo este año. Entonces, pues son muy inocentes, cosa que no. O esto es completamente hecho con todo conocimiento de causa para lograr el efecto que ellos quieren. Que no necesariamente es que a ti te vaya mejor. Ok, entonces, tres meses. En las condiciones actuales, muchachos, con tres meses estamos muy bien. Estamos muy bien. Si se pone un poquito después del mercado, se pone un poquito más duro, pues pedimos otra vez seis. Seis meses, como antes, ¿no? El mercado, ¿cómo lo veo a futuro? No sé, no sé. Porque no tengo una bola de cristal. Cualquier cosa que te diga puede pasar como que sí, como que no. Nadie sabía que después de... Ok, yo no sé qué va a pasar. Pero si pasa esto, va a pasar lo otro. Por ejemplo, yo no sé qué va a pasar, pero si hay una recesión, entonces las tasas de interés vuelven a bajar. Eso es así. Y no lo tengo que adivinar, porque siempre que hay recesión, bajan las tasas de interés. Lo que pasó con el coronavirus. Y eso es bueno para housing, para toda la industria de... O sea, que haya recesión no es que sea bueno, pero que bajen las tasas de interés sí es bueno para la economía, no, para la industria y los bienes raíces. Si hay recesión, van a bajar las tasas o por lo menos van a dejar de subir y eso le va a dar un respiro a la gente para que pueda comprar. Ahora, si sigue la inflación, van a seguir subiendo las tasas de interés y de repente eso sí ya no va a ser tan bueno para la gente que quiere comprar. Pero bueno, como todo eso les digo, hay que estar muy, pero muy pendientes de los acontecimientos. Entonces, aquí yo hoy, como están todavía las cosas, yo pondría tres meses. Pero si esto se pone un poco más lento, volvería a los seis meses de hace un tiempo, ¿no? Perfecto. Luego, descripción de la propiedad. Vamos a colocar aquí, en la línea 13, la dirección de número y calle de la propiedad. Luego, aquí hay la número 15, la descripción legal. Y esta descripción legal, coloca la descripción legal. La descripción legal, que la obtienes de la página del condado de los registros públicos, de la página de los public records. También la encuentras en el DIT de la propiedad. También en el DIT de la propiedad. En la línea 17, personal property, incluyendo los electrodomésticos. Y entonces, aquí colocamos, colocamos todos los electrodomésticos. y muebles, que no es lo común, pero no estaría, no estaría mal tampoco. Y muebles, si es que el vendedor quiere venderlo con muebles, que están siendo incluidos en la venta. Si son muchos, entonces podemos usar un adjunto, un attachment. Entonces, le podemos poner este, por ejemplo, el attachment 1, en números romanos, por decirlo. Bien. Ahora vamos a pasar a mirar las consultas de ustedes. A ver, ¿qué consultas tenemos hasta acá? Nada todavía. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora del occupancy. El occupancy. Línea 20. Dice, ¿la propiedad está o no está actualmente ocupada por un tenant? O sea, que esto es para cuando la propiedad la tiene un inquilino. Porque si fuera el dueño, si fuera el dueño, le pongo que no. Porque el dueño no es un tenant. Un tenant es un inquilino. Entonces, vamos a suponer que vive el dueño. Entonces, pone, is not occupied by a tenant. Ahora, si sí estuviera con un inquilino, ¿qué quiere decir eso? Eso es una propiedad de inversión. Entonces, tendríamos que colocar en el otro lado, en el primer casillero. Ahí tendríamos que haber hecho la X en el primer casillero. Y acá, poner la fecha de expiración de Liz. Ahí hubiéramos tenido que poner la fecha de expiración de Liz. Perfecto. Vamos a ver qué consultas tenemos hasta acá. Un ejemplo de legal description. Ah, pues imagínate. Acuérdate en el FREC 1, el capítulo 10, que decía, el Southwest 1 cuarto, del Northwest 1 medio, del Southeast 1 cuarto, y así sucesivamente, de la subdivisión fulanito y tal. Ese es un ejemplo de descripción legal. Hasta aquí, entonces, tenemos eso. Y dice, profe, repita lo de las tasas de interés que han dicho que van a servir seis veces este año los de la Reserva Federal. Miren las noticias. Miren Google. Interest rate, FED, 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 Interest Rate. Y ahí te va a salir la noticia que salió hace dos días. Muy bien. Sigamos estudiando. Precio y términos. Precio. Y entonces colocamos aquí el precio. El precio, vamos a ver como azul. Acá ponemos el precio, supongamos nueve. Quita. Cuatrocientos cincuenta mil. Está el precio. Términos de financiación. Financial term. Cash. Hay que marcar todo lo que aplique. ¿Quiere vender el cash? Sí. ¿Quiere venderla con convencional? Sí. ¿Con VA? Sí. ¿Con FHA? Sí. O sea, todo lo que aplique. ¿No? La única razón para la que no aplique el FHA, vamos a ponerle aquí así un como un... Si fuera un condominio. Si fuera un apartamento, un condominio, vamos a ponerle aquí así, mira. Vamos a ponerle así. Y aquí vamos a poner una... El asterisco de aquí dice, no apartamentos. O lo que es lo mismo, condominio. El FHA y los condominios no se llevan. Pero si fuera single family o si fuera un townhouse y un townhouse que no es condominio, ¿no? Todas esas cosas son importantes. A ver, ¿cómo me voy a dar cuenta si algo es un condominio? Mirándolo o no. Mirando así una foto de la propiedad, no me voy a dar cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es un condominio? A ver, vamos a ver. ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es un condominio? ¿Quién nos responde? Vamos a esperar a ver. ¿Quién nos responde? ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es un condominio? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? No, no. Que no tiene asociación. En la descripción legal. En la descripción legal me voy a dar cuenta que no es un condominio. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Atención. Si en la descripción legal, voy a poner un espacio acá, aquí, así, ahí. En la legal description. Dice. La palabra. Condo. ¿Ya? Eso es tratado como un condominio, eso es un apartamento y por lo tanto FHA no lo va a tocar. Ahora dicen, no, pero la FHA sí, sí acepta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Para que la FHA acepte un condominio, tiene que haber una aplicación que se llama Hotspot Approval, que te puede tomar fácil dos meses. Y quién te espera dos meses para que le compre su casa en este mercado. Entonces, no cometan este error de que, porque hay una posibilidad remota, ya ustedes quieran irse para la posibilidad remota. Porque el comprador tiene todas las de perder ahora. O sea, si no es un comprador que está bien calificado, bien sólido, va a perder. Y tú vas a perder tiempo y el otro también. Entonces, FHA solo para Single Family Homes y Town Houses. Entonces, ¿y cómo es cuando es sí para el FHA? Aquí vamos a poner acá, no FHA, si la legal description dice palabra condo. C-FHA, cuando la legal description dice la frase. A ver, ¿quién me la dice? ¿Quién me la dice para que sea uno de ustedes? ¿Quién dice condo? Ya le dije cuando dice en el legal description, dice condo, ya ahí, no. Pero, ¿cómo es que va a decir en la descripción legal para que sí sea FHA? ¿Cómo es que va a decir? A ver, díganlo ustedes. Yo lo voy a mirar aquí. No dice Single Family Homes, no. Eso es lo que no dice. Single Family Homes y Town Homes, no. Están adivinando. No. ¿Cómo va a decir la descripción legal? ¿Cómo va a decir la descripción legal? Nada. Ninguno, ninguno. Ay, ahí, por ahí, Yaremi. Yaremi, que es del curso de ventas del año pasado, dice Block Lot. No, no, no es así, pero ya. O sea, tú hubieras ganado porque si dice la frase así, dice Lot and Block. O sea, te dice Lot 5, por decirte, ¿no? Y Block M. Pero va a decir Lot and Block. Eso es lo que va a decir. Ahí sí. Entonces, esa es la forma como ustedes se van a dar cuenta que es OK para el FHA. Señores, esto que ustedes acaban de aprender, les va a ahorrar días de pérdida, de perder el tiempo. Porque lo que más les pasa cuando empiezan es que no saben este tipo de cosas. Entonces, salen con una persona que está preaprobado para un FHA y entonces salen a mirar cosas que no le califican a su comprador. Ahí están perdiendo tiempo. No, pero ahí dice Tan House. Era Tan House, sí, Tan House. Pero mira la descripción legal. Si la descripción legal del Tan House dice condo, ya eso es como si fuera un apartamento. Muy bien. Ahí encontraron entonces algo que les va a servir mucho. Vamos a seguir trabajando aquí. Entonces, en los términos de financiación se marca todo lo que aplique. Ahora, ¿qué pasa con este de que dice Seller Financing? Ahí tú le pones no aplica. Seller Financing no aplica. Assumption of Existing Mortgage tampoco esto no aplica. Nada, esto todo es rayita, 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 rayita. Nada, nada, nada. Todo esto no está por gusto. Todo esto es nada. Entonces, esas cosas aprendan ya. Seller Expenses aquí en la 37 y 38. Seller Will Pay Mortgage Discount, Another Closing Cost, No Exceed 2. Aquí pueden haber dos opciones. Cero, como es lo que está pasando ahora. Nada. O sea, hoy al vendedor, tú no le pides. Hoy al vendedor tú le das. Tú le das hasta por encima el precio. Pero en épocas normales, muchachos, uno le pide al vendedor. ¿Quién le pide? Le pide gastos de cierre. Claro, lo normal. Le pide gastos de cierre. Entonces, ahí los gastos de cierre tienen su espacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis por ciento. Por ejemplo, también va a depender de en qué mercado nos encuentra para poder decir si pedimos o no pedimos. Por el momento, déjenlo así. Número cuatro, número cinco, nada. Aquí vamos a borrar un poco. Esto que está aquí, súper importante. Cuándo, si la descripción legal de esa propiedad dice la palabra condo. Si dice la palabra condo, ya eso no va a financiarse con FHA, punto. Pero si dice lot and block, el FHA está totalmente disponible para financiar esa propiedad. Claro, ahora falta que el dueño quiera, porque el vendedor también puede decir, no, yo sé que es un single family en mi casa, pero yo no quiero aceptar FHA. Bueno, hasta ahí llegamos también. Hasta ahí llegamos. Porque el vendedor, o sea, el dueño de la casa, puede escoger cómo vender. Acá se ponen iniciales de los vendedores. Y acá dice iniciales del broker. Y acá, iniciales del sales associate, o sea, ustedes. Una de las cosas que pasa cuando ustedes están en esta clase, es que se vuelven más seguros de sí mismos. Y cuando alguien les dice, mira, me gustaría que me ayudes a vender mi casa. Entonces, tú dices, sí, yo puedo. ¿Por qué puedo? Porque yo sé llenar este contrato, porque yo sé cómo tengo que hacer para poder vender tu casa. Entonces, estas clases son necesarias para que ustedes le den confianza a sus clientes y a ustedes mismos. Número uno, a ustedes mismos. Que felicitaciones por estar acá. Luego aquí, les voy a dar unas sugerencias de cómo llenar. Y estas simplemente son eso, sugerencias. Aquí, por ejemplo. No marco nada. Mi sugerencia es, no marque nada. O sea, no marque nada. Déjalo así, déjalo libre. Y acá le pones las iniciales del seller. O sea, ellos tienen que poner sus iniciales. Tú no. Ellos son los que ponen sus iniciales. Pero deja, deja que la propiedad se venda, se ofrezca con todas las páginas y todo. O sea, que se muestre libremente la propiedad. Luego, dice, check if la aplicable. Use a logbox system to show an access to property. Y esto le vamos a poner acá un consejo. Solo si la propiedad está desocupada. Solo si la propiedad está desocupada. Ustedes me van a poner un logbox. Porque imagínate, qué incomodidad para las personas que viven en esa casa. De estar, ¿cómo te digo? Adentro, ¿no? Y que afuera haya un candado que se abre digitalmente. Y ustedes viviendo adentro, ¿no? O sea, que eso no. Eso no. Si la propiedad está desocupada, sí. Si la propiedad está desocupada, sí.